Tavo, ¿tú a quién le vas entre Monty y Erran? Steve Weave Está chida, gracias, gracias La compré ahí en Wisconsin Dice Tavo que gana Erran ¿Dónde? ¿Jotopic? Sí ¿Sí? Fuck, ahí sí dice Tavo Bueno, vamos a ver, yo pensé que iba a apoyar al compatriota Van a empezar a jugar Y vamos a ver ¿Qué sucede en este? Ni tan compatriota de Montes de Laredo, creo ¿Sí? Bueno, pero ya está aquí Ya está aquí, es naturalizado Es naturalizado Monterreyeno Y pues vamos Muchos de aquí, este Blitz Ya naturalizados Ruti, casi casi Sí, también Y nos vamos a Fontaine of Dreams en la primera y van a empezar a jugar Si no quedan primero Lo dejamos allá Y empiezan En Fontaine of Dreams Fíjate que yo pienso que sí Que va a tener un poquito más de ventaja Al menos Este, Erran va a tener un poquito más de ventaja Cuando las plataformas estén arriba Cuando estén abajo va a ser como un mini Un mini final Sí, es un mini final Pero la mayor parte de las veces Las plataformas se la pasan arriba Entonces vamos a ver cómo capitaliza Sin embargo ahorita Erran tiene una desventaja Ah, pero mata a la nana Podría haber salvado esa nana Si hubiera estado más al tiro de hacer un up beat o lo hago Sí, pero yo digo que pensaba que iba a agarrarse Pero, ¿cómo se dice? Creo que pensó más en atacar a este Erran directamente Sí, y Erran buscando la manera de mantener el neutral Sin embargo lo sacan fuera del stage Y recibe un down smash Ya no tiene salto Ya no vuelve Erran Ya no vuelve Primera vida por parte de Monty con el sopo Tiene que Y buena por parte de Erran 4 F smash Y Erran buscando la manera de Poder pasar a loser semis Contra Asa Y elitos, y elitos Ganador va contra Asa en loser semis Y cualquiera que pase va a estar muy buena Porque Asa también tiene muy mal Sí, y tiene Muy mal récord contra Monty Y Pésimo diría yo Sí, y bueno Pero cuando estamos en el match Está Erran Lo está bobleando a los Erran separando Un lado de este nana Y el otro popo Y los dos está haciendo hecho Así es Sin embargo muy bien por parte de Monty Viene Sneaky Y le llega a pegar ese down smash Y busca el forward smash Sin embargo Buen chill grab por parte de Erran Uy, se agarró Sí Y recibe una tipper Y Erran con la ventaja 56% y 3 vidas Vamos a ver qué hace Este Monty para poder igualarlo O si Erran Termina con la vida de Monty otra vez Y parece que Erran Está Jugando muy bien Y va a acabar con la nana Por favor Ya, muy bien Y termina con la nana Y Monty empieza abajo Creo que este Monty Debe ponerse más las pieles Con el sopo Sí No se ve muy bien Cuando tiene la nana Como que le agarrea mucho Pero Así es Es parte de ahí Sí Claro, claro Digo En algún punto pensaron En que este esclambrero Lo util Sí Por lo mismo Por lo mismo Sin embargo Se igualan las cosas Y Buenas vidas Dos vidas Sin embargo Erran lo tiene fuera del stage Se puede acabar Así es Y una vida Y una vida por parte de Monty Erran Con una ventaja muy clara De neutral para finalizar el stock A Monty no le gusta boblear Entonces Como no le gusta boblear Pues Andamos aquí esperando Oh Se veía algo interesante Fíjate Ya es top 8 Y Monty no ha bobleado Sí, no ha bobleado nada Es lo que Impresiona O sea Ya debe Tan siquiera tener señales De eso Claro Sin embargo Ya no puede boblear Ahora sí Pierde la nultima nana De este match Y Aparece Erran Se va a llevar todo 17 18 Y Uy Buen típer Y Erran Número 1 Erran favorito Aquí en el chat Y Lo que aquí también Con la gente Algunos Algunos prefieren apoyar A este Monty Sí Sí Perdón Erran Ahorita Lo que sucede es que a Monty No le gusta boblear Y nos vamos a final Uy Ah Pensé que No sé Pero no Vamos a ver Ainda muy buenos Dantils por parte de Erran Son de la manera No le gusta boblear No le gusta boblear Y primer wobble En el top 8 Si no me equivoco Así es Primer wobble que hace Y parecer ya Así le va a dar bien Buena Por parte de Monty Buen wobble Y ahora tiene que saber Sabe Ran Que si ya Otra vez Ya va a empezar a boblear Que ahora si le gusta boblear Tiene que Mantener más el espacio Sin embargo Está usando bastante Bastante Blizzard Para ver la manera De el wobbling Uy Cerca de ese grab Si Ahora si es para Congelar al mono Literalmente Para congelar al mono Y en el espacio Por parte de Monty Digo por parte de Ran Tiene que jugar Bastante paciente Este Ran Necesita Respirar Y que no pasa nada Es una vida Ahorita nos regresamos Paciente Y uno de esos golpes Que tire Te va a costar un wobbling Oh Buen mashing Que buen mashing De voladas No duró nada Ese escudo ya está Muy pequeño Para Uy Ahí podría haber Esto Buen Dos mas Y solo 42% Vamos a ver Que lo va a hacer Monty Con este sopo Y buen grab Hacia abajo Hopper Backer Hopper Backer Oh Que buena Si No se esperaba eso Así que ese Di Como no fue correcto Pues Le da el tipper Pero Tiene 77% de ventaja El Monty Vamos a ver El dos ya Creo que ya con este Porcentaje Creo que no No creo que vaya a utilizar Un O Creo que ya se va Por un Por un Dos mas Ya Monty Tienes el escudo Muy bajito Matas a la nana Sin embargo Ya se elimina la nana Y Erran Va Muy bien Y lo detiene Fuera del stage Esto se puede igualar Incluso poner a favor De Erran Sin embargo Buena por parte de Monty Buena Invincible Ledge Dash Y luego Al Shield Y luego el Down Smash Fuera Ahora Shield Que sale bien rápido Uy Uy Pensé que le iba a pegar O algo Estaban muy Pero buen colgón Por parte de Erran Y Vamos a ver Que logra Hacer Este Monty Para poder concretar Tiene que Buscar Woblings Tiene que buscar Handoffs Tiene que buscar Agarres Y Erran Al contrario Tiene que evitar Que lo agarren Tiene que jugar Así como está jugando Paciente Paciente Down tilt First Y No perder la cabeza Está muy difícil Este Station Aparecer para Marta Está brincando mucho Y eso es para que No lo agarren En el suelo Tal vez Tal vez No haya Hecho por eso Prefiere jugar En plataformas Claro Por el camping Del Por el camping Aéreo Uy Y lo tiene Y lo tiene Y Segundo Y se nos va Erran La tercera vida Vamos a ver Que logra hacer Este Erran Tercera La tercera vida De Erran Y es la que La última stock Entonces Vamos a ver Y lo tienen otra vez Ya lo golearan Y otra vez Muy difícil Esta Stage La verdad O sea No es culpa De Erran Es una Stage Que en mi parecer Es muy muy complicada Es jugarla Bastante paciente Es como había mencionado Antes El terreno Donde no hay Plataformas No hay juego aéreo Es puro Fragadazo En tierra Y pues bueno Raised Esta Salty Pues bueno Vamos a ver Ahora nos vamos a Yoshi's Story A Mart's Story Mart's Sobre todo En este Encuentro Creo que se va a ver Muy favorable Si sin embargo Erran andala aguantando Oh buen Mashing Erran anda Anda Destruyendo su control Cuando la agarran Y eso es muy bueno Por parte de Erran Para que no No le puedan seguir Agarrando Y cosas así Parece que Lo que vamos a ver Es Erran Subiendo y bajando Es las nuevas plataformas De los laterales Y le corta Le corta El abrigo a Nana Y ya termina Con la vida de la Nana Buen Downmash Esta fuera del Stage Oh vive Pensé que Yo pensé que no iba a llegar También Pero bien Por parte de Erran Y buen Forward Smash Lo va a matar Otro Forward Smash Lo tiene Y buena Por parte de Erran Primera vida A favor de Erran Muy bien 74 Erran colgándose Y lo que te digo Manteniéndose Abajo Y arriba De la plataforma Abajo Cuando está lejos Y a Perdón Arriba Cuando está lejos Me Erran Erran se sube Shield drop Afer Y es lo correcto Serita Sin embargo Buen Buen Up Smash Le pega con ese Shield drop No le hizo el escudo Hacia abajo Y Aguantando muy bien Lo va Lo va Lo va a andar Campeando en esa plataforma Erran un ratito Para Para Tiltearlo Y buen Downsmash Va a salvar a Nana Claro que si Uy Nana casi si le pega eso Si también casi Era con el Oh buena Buena por parte de Excelente Backer Y Nana No hace DI Se muere Muy bien Por parte de Erran Con 96% De Ventaja Wow Manos magnéticas No pensé que se agarrara Buen grab Sin embargo El mashing El mashing de Erran Es increíble La verdad si se ha visto Varias veces Soltándose Volada Uh hacia arriba Ese sopo De Monty Anda aguantando Anda aguantando Que no solo es bueno Con los dos Si así es Anda aguantando Bastante bien Y hay un Hay un Phantom Ahí Y Creo que no fue Phantom Creo que si se le pegó No más que con el escudo El modelo 3D Muy tonto Que raro Y Hacia abajo Vamos a ver si logra bajar Uy Ese fue Phantom Ahora si Ese fue Phantom Oh 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 Uy Y el sopo Aguantando Oh Y en 80 Uy Casi Buen Smash DI Por parte de Monty En 188 Y no logra completar la vida Buen fail Buen fail Buen fail Creo que A esos porcentajes Si Y se va Igualados otra vez Igualados ya Parecía que Ran Tenía bastante ventaja Sin embargo Monty logra igualarlo Por esa última vida Que logró sobrevivir A ese 180 con el sopo Pégale al amarillo La gente está pidiendo Que le pegan al amarillo Y Ran Otra vez campeando De manera correcta O sea Se respeta totalmente En este macho Uy Le pega a los dos Dos por uno Extendió el hitbox Del forward smash El golpe que le pegó A la nana Y eso hizo que le pegara A Popo también Entonces estuvo Ahí lo traicionaron Al Monty Si entiendo Entiendo Ay el Blizzard El Blizzard Ahí va Si anda ahí Culeando el rank Como debe de ser Como se debe de jugar El macho Tiene que jugarlo tranquilo Jugarlo tranquilo Uy Casi buscaba el grab ahí Corre muy bien Hacia el otro lado Hasta agarró la capa Pero no agarró el mono Uy Uy Otra vez Lo vuelve a traicionar La nana Le pega Y otra vez Y nos vamos a Dreamland Como en el primer juego A ver si aquí Eh ¿Qué pasó? Creo que Creo que se lo pidió Creo que Ya Estaban esperando a ¿No? Ah si ya están peleando Estaban esperando Aparecer a Para O sea como que Que Wispy no soplara O algo así Aparecer cuando empiezas así Y empiezas con una desventaja Porque Wispy está soplando Hacia un lado Entonces es preferible Que Esperarse a que Wispy Termine de soplar Y luego ya juegan Bueno entonces Entonces vamos a ver Estaban jugando medio pacientes Muy bien por parte de Errán Y Termina Termina la nana Errán Una muy buena ventaja Aquí empezando Creo que el grab de Errán fue muy inteligente Porque Mientras el El sopo estaba aquí Y Errán estaba muy lejos Y ya perdió la primera vida Monti Errán Excelente Errán moviéndose Dicen Voy por el top 4 Mínimo A ver si este Errán puede Lanzar el top 4 Ya lleva Un juego de ventaja Este puede ser el último juego De Monti Que podremos ver Sin embargo está usando La misma técnica Errán Ya es que No tengo prisa En serio Me quedo yo en la plataforma Y pues tú Ven a buscarme Buena por parte de Monti Creo que es lo que va a Estar empezando a hacer Monti Va a estar empezando a hacer Más Wobble Este Como para ya tener El juego más seguro Hasta 300 Dice Y creo que si Y no llegó Súper innecesario Eso Nada más Simplemente para bajar El momentum Yo digo Y Se va a ir la nana Excelente Guardó el salto La nana Y Otra vez Andai esperando Arriba Errán Si como que Monti está medio Tilteado En el sentido De que le está jugando Bien camper Yo siento que Que Es la Es lo correcto O sea no Es lo óptimo Estás hablando De un torneo Que si ganas Te vas al factor Totalmente pagado Entonces Tiene que jugar Lo más óptimo posible Errán No puede andar Jugando al riesgo No sé si Vaya Bueno Es que es un jugador Patrocinado por Smash Factor Pero como quiera Para que así No le paguen Recibe el dinero Mínimo O le paguen más Uno Quién sabe Cómo Llegar Están los patrocinios Y Y Y Otro Y se le acaba Otro Wobble 300 Y lo está Boleando Morir Vamos a ver Lo va a volver A subir A 300 Nah 222 500 Allá piden 500 Piden 500 La banda Allá Y Se muere la nana Vamos a ver El sopo Va a hacer Va a hacer Todo lo posible Con ese sopo Bueno Tan siquiera Bajar Lo que sea Muy buena No va a regresar No 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 va a regresar Y Dos vidas Contra dos vidas Muy parejo La verdad Están Tarándose bastante Vamos a ver Otra vez Errán Se sube a la Plataforma Como debe de ser Va a esperar No se mueve Monty Es como que Nah Pues este vato No se va a mover Nunca para allá Al parecer Creo que ya le quedó El 20 De que está jugando Sí Uy Uy Oh buena Oh buena Por parte de De Ran Pero sin embargo Monty Muy tranquilo Todavía Se está poniendo Bastante Bastante Tranquilo Este matchup Nadie quiere acercarse Demasiado tranquilo Demasiado tranquilo Diría yo O crees O estoy pensando En lo peor Yo también Pienso en lo peor Que se van a ir a timeout Así es Estoy pensando Se van a ir a timeout No quiero que sea Si eso ocurre Es la segunda vez Que comenta un timeout Si le quiere ganar Por tiempo Yo digo Sin embargo Ran se está poniendo A meter un poquito más Si se está poniendo Un poquito más Creo que ya se esperó De él esperar Si Es que el que espera Es espera Si claro Y buena por parte de No pero le va a costar Le va a costar Buena por parte Buen salto Por parte de Ran Todo bien Si yo pensé Que le iba a hacer El wobble El wobble ya La emoción del público Tres minutos En el reloj Oh Se va la nana Regresa Oh La nana Oh Pero recibe ese golpe Nana no creo que vuelva Oh Uy El sopo 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 legendario Oh Falla todo Todo mal Uy Por bien Por parte de Ran Y hay mucho apoyo Aquí también En las gradas Para Para Ran Mucho apoyo de ambos Si de ambos Ambos quieren Que gane El suyo Sin embargo Andan jugando No no me gustó Para nada Eso de Monty Sin embargo No pasa nada Monty Y Se va Ya tiene la ventaja Ahora Si se van a time Tiene la ventaja Ran Sigue vivo Sigue pipo Y se va para arriba Oh Oh Vive Buen DI Por parte Sigue vivo Sin embargo El tiempo se está acabando Y Se va Se llamaba Time out Ahí Oh Buena Buen upper Uy Va a salir probablemente el minuto No estamos muy seguros que vaya a pasar allá ¿Eh? Creo que Uy Pero tiene que Quitar la vida Creo que Monty si quiere hacer el goal Y después ya irse al time out Si 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 ves Como que ya quiere agarrarlo Uy Es lo Impresionante Ay no Por parte de Ran Ay no Ay no La nada Wow De Ran ahorita ya va Ya no No se va a acercar el Ran Ya queda un minuto Oh 135 Tal vez no se acerque Ran Pero si se acerque Monty Y Y Monty tiene que empezar a buscarlo ya Ay Eso es feo Oh Buen backer Ya no vuelve Ya no vuelve Queda un minuto Última Medida del 4-4 Se va a quedar toda arriba Y se agarra el minuto Uy Que se espera de este minuto El minuto mas largo Que pueda pasar Uy Uy Le esta pegando a la nana Uy 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 Y Pira la nana Y se acaba Se acaba Se acabo Prio la nana Y De volada De volada Cuál time out Lo lanzo sin frente Y lo mato Monty como que se rindio Eh ya Estaba muy Muy castrado Incluso a Monty No le gusta que lo Monty no le gusta que lo culen La verdad ¿Top 5 ahora? Monty quedó en top 5 Muchas felicidades para Shuffle Monty Top 5 Muchas felicidades a Shuffle Monty 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 Gracias.